No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. No trates de poner a Abidine en contra mía, ¿entiendes? ¿Ozgur? ¿Ozgur? ¿En dónde estás, hijo? ¡Ashley! ¿Quién es Zul? No me hago el mejor. ¡Cóllese! ¡Mamá! Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!